Un policía falleció y tres resultaron lesionados en una emboscada realizada por gatilleros en contra de oficiales de la Policía Michoacán. Son elementos adscritos al municipio de Aquila, que pertenecen al mando único. Esto fue en el camino que conecta a Cualcomán con San Juan de Alima, en la población del Maquili, que pertenece a Aquila. Esto fue hace algunos momentos. Los delincuentes consiguieron darse a la fuga y esta situación desató un fuerte dispositivo de seguridad de las fuerzas estatales y federales en la región. ¡Gracias! ¡Gracias!